Al concluir el máximo certamen estudiantil de los semilleros de la investigación, decimosegundo encuentro de la red colombiana de semilleros, Red Colsi, sus organizadores y participantes hicieron su balance calificando el evento como un éxito. El balance es totalmente positivo, en este momento están más de 1200 personas de diferentes partes de Santander, Vélez, Landá, Surí, Guane, Valle del San José, San Gil, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Barranca Bermeja, zonas aledañas. Socorro, se me olvidaba. Se presentaron 465 proyectos de investigación en curso, 73 proyectos de innovación, ciencia y tecnología, 22 proyectos que terminaron su proyecto de investigación y 20 proyectos de emprendimiento. En el que están generando todos problemas, están solucionando problemas de la región. Estamos tratando de generar no solo una cultura científica, sino una solución pacífica a los problemas, empoderando a los jóvenes, empoderando a los estudiantes, los universitarios, los niños, los adolescentes, a que le apuesten a un mejor Santander. El rector anfitrión también evaluó este certamen. Tengo que dar un parte de satisfacción plena, porque ha sido una participación muy numerosa y unos trabajos extraordinarios que podemos ver. El Colegio San José de Guanentá hoy, en esta semana, en estos dos días, ha sido epicentro de una actividad pedagógica y académica extraordinaria como nunca. Estoy feliz y estoy contento, estoy dichoso de haber llegado y poder disfrutar de un evento de la magnitud y de la importancia que estamos observando el día de hoy. El vocero de la red Colsi del Colegio Guanentá emitió su opinión sobre el evento. El educador del área de química del colegio fue el responsable de toda la organización del certamen, incluida la logística. También informó sobre los trabajos del colegio en el encuentro. Del Guanentá se presentaron 10 trabajos, 8 de innovación y desarrollo, de la parte electrónica y de química, donde se desarrollan prototipos para invidentes, cajas didácticas para química. También tenemos un proyecto de los guanes, que es con el profesor, el arquitecto, que es el encargado de, digamos, de la parte de geometría. Entonces está encargado como de mostrar qué hacían los guanes con sus pinturas y demás. Y tenemos un proyecto de alimentación saludable de la Carlos Martínez. Desde el Instituto Damaso Zapata de Bucaramanga, uno de los educadores, coordinadores de la delegación de 17 estudiantes y 5 profesores, sintetizó su presencia en el encuentro regional de investigadores. Sus 17 trabajos destacados e indicó que tienen un lugar fijo para asistir a otro país. Trabajos como, por ejemplo, cómo conseguir que el agua sea más potable, porque los chicos han buscado diferentes metodologías para eso, cómo hacer más factible que la basura que nosotros botamos normalmente, nos produzca material como combustible. También encontramos chicos preocupados por la salud de los mayores y como sabemos que somos muy golosos, están haciendo gomitas que son saludables para las personas que tienen problemas con colesterol y con azúcar. Siempre que ha habido encuentros, ellos han ganado. En mayo, la última semana de mayo, va la delegación de los que ganaron el año pasado al Internacional en México.